El amor es uno de los sentimientos más complejos, poderosos y profundos que existe y puede ser impulsado de muchas maneras, pero demostrarlo muchas veces resulta difícil. Sin embargo, existen muchas formas de demostrar amor y afecto sin necesidad de pronunciar esas tres palabras mágicas. Si estás en una relación, no te pierdas estas señales y asegúrate de prestar atención a las sutilezas de tu pareja. Y si estás buscando el amor, mantén los ojos abiertos y observa estas formas no verbales de interés y de afecto, porque en este video voy a presentarte 10 formas en las que se demuestra amor sin decirlo directamente. Recuerda ver el video hasta el final para que conozcas todos los detalles. No olvides darme gusta ni tampoco te olvides suscribirte para que sigas recibiendo más contenido valioso e informativo sobre tu desarrollo personal y emocional. Número 1. Dándote apoyo y escuchándote. Una forma en que las personas expresan su amor y afecto a su pareja es escuchando con atención y mostrando interés genuino en las conversaciones y lo que tienen que decir. Número 2. Preocuparse por el bienestar de la pareja y haciendo pequeñas cosas o gestos de amor. Hacer pequeños gestos de amor puede ser una forma significativa de demostrar afecto. Preocupándose por tu bienestar, haciendo cosas pequeñas y cotidianas, hacen que su pareja se sienta amado, cuidado y que le importas. Este puedo incluir recordar citas importantes de tu vida como tu cumpleaños o intereses. Cuida de ti cuando estás enfermo o enferma. Dejar una nota de amor en la almohada. Preparar alimentos que sabes que disfrutas. Preguntar cómo se siente o incluso preparar una taza de té caliente para cuando llegues a casa después de un largo día. Es una señal de que presta atención y te valora. Número 3. Ser cariñoso y demostrar afecto físico. Abrazar y tocar de manera amorosa es demostrar afecto físico. Es una forma de decir te amo sin palabras. Ser cariñosa y demostrar afecto físico es una forma poderosa de comunicar amor y afectos. Si la pareja te abraza o te acaricia suavemente puede estar diciéndote te amo. Sin decir una sola palabra. Número 4. Compartir tiempo, intereses y experiencias juntos. El tiempo que se pasa con la pareja es valioso y puede ser una forma de demostrar amor y afecto. Participar en sus actividades favoritas, compartir experiencias y crear recuerdos juntos es una señal de decir que se preocupa por ti y quiere pasar tiempo contigo. Número 5. Ser apoyo emocional. Ser un apoyo emocional para la pareja en tiempos difíciles es una forma de que las parejas pueden demostrar amor y afecto. Escuchar, consolar y animar a la pareja siendo comprensivo y apoyándote son formas de decir te amo sin decir específicamente. Número 6. Mostrar actitud y apreciación. Mostrar actitud y apreciación hacia la pareja es una forma de demostrar amor y afecto. Agradecer por las pequeñas cosas y reconocer los esfuerzos de la pareja son formas de decir te amo sin palabras. Número 7. Apoyando tus metas y sus sueños. Si tu pareja te apoya en tus metas y sueños es una señal de que te quiere y quiere verte feliz y exitoso o exitosa. Cuando una pareja te apoya incondicionalmente en sus decisiones y te anima a alcanzar tus metas puede ser una señal de que te ama profundamente. Número 8. Compartiendo sus sentimientos. Las parejas pueden expresar su amor compartiendo sus sentimientos consigo ya sea verbalmente o a través de notas y cartas. Si tu pareja se siente cómoda compartiendo sus sentimientos contigo puede ser una señal de demostrar su amor, respeto y confianza en tu relación. Número 9. Decirlo de manera creativa. Decir te amo de manera creativa, espontánea y sorprender a la pareja es una forma divertida y emocionante de demostrar amor y afecto. Esto puede incluir planear una sorpresa como una cena romántica, un fin de semana de sorpresa, escribir una carta de amor, preparar un video o grabación de audio o inclusive crear un collage de fotos juntos. Puede ser una forma de decir te amo sin decirlo explícitamente. Número 10. Actos de servicio. Cuando una pareja hace cosas por ti sin esperar nada a cambio, puede ser una señal de que te ama y quiere ayudarte. Regalos hechos con amor y cuidado pueden ser una forma tangible de demostrar amor. Espero que estas 10 formas de demostrar amor y afecto hayan sido útiles y motivadoras para aquellas parejas que están buscando formas de fortalecer y mejorar su relación. El amor y la conexión en una relación no se construyen desde la noche a la mañana. Requiere trabajo, compromiso y dedicación para fortalecer y mantener una relación a largo prazo. Sin embargo, con pequeños gestos de amor y afecto se puede construir las bases para una relación fuerte y saludable. Cada persona tiene su propia forma de expresar amor y afecto y es importantísimo recordarte que no existe una forma correcta o incorrecta de hacerlo. Lo importante es que la pareja sienta el amor y la conexión que se comparte entre ambos. El amor es un sentimiento poderoso que debe ser cultivado y cuidado. Siempre hay oportunidades para demostrar amor y afecto, así que no dudes en hacerlo de la manera que mejor funcione para ti y tu pareja. Muchas gracias. Por favor, no dudes en darme like y suscribirte al canal. Déjame tu experiencia en los comentarios. Hasta el próximo video.